Sí, un paro de 36 horas, que arranca el día 24 a las 12 horas del mediodía y se extiende hasta las 0 horas del día 25. En las primeras 12 horas de paro estamos convocando las dos CTA a nivel nacional, una gran cantidad de sindicatos de la CGT, el sector de Hugo Moyano, el sector de la Corriente Federal, de varios sectores muy importantes de la CGT, la CETEP, la CCC, Barrio de Piedos y Organizaciones Sociales y se suman también organizaciones estudiantiles, universitarias, con una movilización nacional a Plaza de Mayo. Y en el caso de Río Negro, las dos CTA, la CETEP, la CCC y un número importante de sindicatos de la CGT, principalmente de la zona atlántica y algunos del valle, están convocando también a movilizarnos el día 24 en tres localidades de nuestra provincia, que son Viedma, Fiskemenuco, Roca y Bariloche. En todos lados se concentra las 17.30, en el caso de San Carlos de Bariloche se concentra 17.30, Anoneli y Moreno, para marchar a la Plaza de los Pañuelos al centro cívico. Los ejes son contra el ajuste, contra el hambre, a nivel nacional, contra el Fondo Monetario Internacional. Y en el caso de Río Negro, hemos agregado como eje de defensa a la zona desfavorable. Recordemos que en el presupuesto ya está planteado para el año próximo que la zona desfavorable para los jubilados y jubiladas de nuestra región, de Carmen de Patagones hacia el sur, va a bajar del 40% que venían cobrando ahora al 20%, o sea que todos los nuevos jubilados y jubiladas, pensionados, excombatientes que cobran la pensión, van a cobrar un 20% menos. En las asignaciones familiares pasan del 40% al 30%, o sea que ese vuelve a ser un eje fundamental en esta medida de fuerza. Y también la conformación de un Consejo Provincial del Salario, el Desarrollo Económico y Social en la provincia de Río Negro. Esos son los ejes que le agregamos a los ejes a nivel nacional. Estamos convocando a todas las organizaciones sociales, políticas, al pueblo general, a los jubilados y jubiladas. Otro eje es en defensa del sistema previsional público solidario y de reparto. A movilizarnos nos parece que además de que el paro tiene que ser masivo y contundente, tiene que haber un alto grado de movilización. Y el día 25 se suman el resto de sindicatos de la CGT, que no están en esa conformación, digamos, del Frente Federal, de Hugo Moyano. Se suman, o sea que el 25 va a ser un paro donde están unificadas absolutamente todas las centrales. Mirá, los docentes, como pertenecemos a la CTA de las y los trabajadores, paramos 36 horas a partir de las 12 del mediodía del día lunes. Lo que puede ocurrir, y esto lo aclaramos para la comunidad educativa, especialmente para los padres y las madres de nuestros niños, niñas y adolescentes, es que como ATE, para 48 horas, no 36 horas como nosotros, posiblemente, si los porteros también se adhieren a la medida, haya establecimientos que directamente no tengan clases ni el lunes ni el martes. Esto es por ahí uno aclararlo para que las comunidades estén atentos. Cada institución está informando, obviamente, la adhesión al paro. Sabemos que es muy contundente la adhesión, tanto la nuestra, como los compañeros y compañeras de ATE, o sea que el paro va a ser contundente. Ustedes también, por supuesto, se suman a la marcha del lunes. El resto es todo lo que nos dijo Jorge. Lo único que por ahí yo agrego es convocar a todos los compañeros y compañeras docentes, porque nosotros dentro del marco del paro vamos a realizar nuestra asamblea resolutiva, porque tenemos congreso el día 26 en Villa Regina, por lo tanto nosotros nos vamos a juntar el día martes a las 11 horas, acá en la seccional, para realizar la asamblea resolutiva, que tiene que decidir mandato al Congreso, que tiene que ver fundamentalmente si aceptamos o no la propuesta que dio el gobernador en la última paritaria provincial. Entonces estamos convocando, aparte de la marcha del día lunes a las 17.30, de Oneli y Moreno, a todos los compañeros y compañeras, los convocamos el día martes 25 a las 11 horas, acá en la seccional, para realizar la asamblea resolutiva.